Oye, güey, ¿ya watchaste el video del Chandler Jones, cabrón? ¡Oh, güey! ¡Está rica esa madre, güey! ¡No mames! El Chandler Jones, güey, si no sabes quién es, es un ex-football player de allá de Las Vegas, cabrón. ¿Sí me entiendes? No quiero decir nombres. Pero el vato ha estado teniendo problemas, ¿verdad? Entonces se hizo fuga para Arizona, güey. ¿Ya? Entonces hoy, por la mañana, en su Instagram Live, salió el vato ahí toriqueando de que... ¡Ah, güey! ¡Ya me traen harto! Dice, ya me traen harto. Me peleé de Las Vegas, me vine para acá, para Arizona. Apañé este pinche cantozote de cuatro millones de dólares y el vato está ahí disfrutando de la vida, güey. El vato está disfrutando de la vida, trae una pinche beanie y el vato no trae camisa. Y luego el vato está con el celuloco, ¿verdad? Y está enseñando todo su canto. Dice, yo nomás no quiero problemas. Dice, me están chingando la pinche policía, el gobierno. De que, ay, que... Para todo, para todo me están persiguiendo y cagando el palo. Dice, yo nomás estoy aquí fumando mota. Dice, estoy comiendo mis chocolatitos. El vato enseña al canton. Dice, estoy en mi pinche cantoncito aquí de 4.4 millones de dólares. Y enseña al vato su pinche patio acá, bien chingonzote, güey. No, esos cantones de los que uno sueña, ¿sí me entiendes? Pinche albercota, jacuzzi. La pinche vista acá, bien chingonzota. El vato acá, calmadote, güey, calmadote el vato. Pero dice, guasha, que algo está mal, güey. Dice, ya me han metido a los pidos tres veces. Ya me han metido al manicomio tres veces. Pero, pues, nomás quiero que me dejen solos. Dice, yo aquí estoy en mi mansión. Dice, no, no estoy molestando a nadie. Estoy fumando, grifeándola, comiendo chocolatitos. Y en una de esas, cabrón, como al minuto y garra, cabrón. Pum. Enseña algo de su cantón. Y el vato, pues, está desnudo, güey. Está desnudo haciendo pinche live aquí en el Instagram. Y entonces el vato, pues, se guasha la pinche ñongota, güey. Que le está arrastrando, ¿sí me entiendes? Típico vato guapote, así, grandote, fútbol. Fútbol player, güey, acá, cuadradote. Y la pinche ñongota, así. Pero, bueno, no se miraba así que... Ay, qué rica como la del Dilo, ¿sí me entiendes? Pero se miraba como... Como es moreno y se miraba oscuro. Pues, como que... Como si... Me gustaría ver la parada, ¿sí me entiendes? No te creas, pero no se le miraba tanto así, güey. Pero ahorita la gente se está volviendo loca que... Que, pues, sí, pues, se le guasha la pinche ñonga al cabrón, güey. ¿Sí me entiendes? Y el vato, pues, no, pues, ya nomás déjenme solo. Esa es la chingada. Déjenme solo. Qué loco. Y déjenme vivir. Y la chingada. Y perdón. No les quería enseñar eso, según él, ¿verdad? Y luego se acerca el teléfono hacia la cara, güey. Y, pues, trae un chingo de pase, güey. Trae aquí las pedritas del pase que siempre quedan. Y la chingada. Y dice, ah, no, y se parezco el pinche Dave Chapao, güey. Y la chingada. Y, pues, sí, cierto, güey. Se parezca el Dave Chapao cuando estaba en esos programas. Siempre te decía, ¿sí me entiendes? Sí, hasta cuál. Pero, pues, ya sabes, güey. ¿Dónde va a estar el pinche video del Chandler Jones, cabrón. Enseñando su pinche ñonga bien rica. ¿Para qué vas y lo vayas, perro? Agua raza. Agua raza. Agua raza.